Buenos días Earthlings, son las cuatro y media de la mañana, estamos yendo al aeropuerto porque me voy una semana a Donostia San Sebastián de vacaciones, vuelvo a casa y tengo unas ganas increíbles y nada, tampoco voy a hacer nada especial, simplemente pues pasar tiempo con mi familia, estar en mi pueblo, estar en la ciudad y descansar y desconectar y como todas las mañanas o casi todas las mañanas tengo mi potito, me encanta desayunar potitos porque bueno básicamente esto es un 99,9% fruta y es algo barato, bueno es un euro y es como una porción que es que para llevar está súper bien y Miquel me está llevando al aeropuerto porque es muy bajo ya estoy en casa y nada bueno he estado desayunando con mi madre y con mi padre y poniéndonos al día y también he estado con Chito que la verdad yo creo que está un poco enfadado conmigo porque llevaba dos meses sin venir aquí y ahora estoy en mi habitación y es una sensación tan rara volver a tu casa después de, o sea vengo a mi habitación y sé que es parte del pasado digamos y hay muchas cosas que han cambiado, no sé si os acordáis de mi room tour que subí hace unos meses, bueno pues no se parece, muy poco se parece vale, está todo como súper vacío y es una sensación pues melancólica y sobre todo pues acordarse de chispa porque siempre solía estar aquí en la camita y bueno yo creo que es lo que lo que más duro se me hace pero cuando estoy en Barcelona es como que pienso que está en casa pero cuando vengo aquí no está es como que me doy realmente cuenta de que ya no está me acabo de maquillar que hace como 6 meses que no me maquillaba y no sé pues de repente me apetece y he vuelto a hacerlo me veo súper rara, no sé, luego me sabéis preguntar mogollón de veces que dónde compro el maquillaje no sé qué para que sea vegano, cruelty free, la verdad es que todo el maquillaje que tengo tiene años sé que hago mal y de hecho esta semana me gustaría comprarme maquillaje nuevo porque si no me voy a destrozar la cara así que si lo hago ya os comento qué marca compro y todo bueno estamos aquí mi madre y yo que vamos a hacer algunos recados por el barrio y mirad qué bonito eso os voy a enseñar porque me encanta este bosque que tenemos aquí al lado joder que no sé enfocar, espera ahora pongo imágenes estoy muertísima porque hoy he dormido solo 4 horas para despertarme a las 4 de la mañana e ir al aeropuerto así que hoy será un día de relax, yo creo que me echaré una siesta porque es que estoy durmiéndome y tengo puré de lentejas para comer, por favor qué ilusión de verdad, hace mucho que no como puré de lentejas mirad mi madre ha puesto aquí este cuadro con un mogollón de fotos de chispa y mías luego esta es mi abuela y este es el perrito que tuvimos justo antes de tener a chispa mi baby aquí están todos los angelitos de la familia recién levantada de la siesta, no me siento mejor, la verdad siempre me pasa lo mismo me siento como 3 veces más cansada aprovechando que aquí tengo horno porque en Barcelona no tengo horno voy a cocinar galletas que hace un mogollón de tiempo que no hago que son las típicas galletas que siempre comparto en Instagram y bueno tengo algún vídeo también con la receta que son súper sencilla solo lleva 3 ingredientes y además es súper saludable y tengo la receta en mis stories destacados que me hace gracia porque siempre se me olvida entonces siempre me meto en mis propios stories para ver cómo se hacen las galletas y 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 durante toda mi vida he tenido fobia a las babosas en cuanto veía una me ponía a gritar me ponía a llorar, no podía ni verlas y cuando empecé a aprender sobre el especismo me di cuenta de lo digamos especista que era ese miedo que yo tenía lo irracional que era porque simplemente se basaba en que este animal es de una especie distinta a otras o que físicamente es diferente a otros seres vivos y ya solo por eso ya me daba asco y era como urquita y conseguí eliminar esta fobia que he tenido durante toda mi vida simplemente llegando a este pensamiento bueno me he sentado aquí la verdad en mitad de un camino para escribir que hace mucho que no escribía con todo lo que escribir me ayuda a deconstruirme, conocerme, sentirme, mejorar y estoy muy feliz ahora mismo la verdad además he estrenado cuaderno que eso es como importante para mí y lo he llamado introspección a este cuaderno porque siento que es lo que hago cuando estoy escribiendo ya he comido bueno estoy con el postre que son las gallitas de ayer y voy a descansar un ratillo en la cama porque luego voy a ir con mi madre a un balneario que tengo una entrada que me regaló ella por navidad desde hace dos años que no la gasto nunca así que bueno vamos a aprovechar hoy que hace un poquillo así como nublado e iremos ahí acabamos de salir del balneario y estoy súper relajada como súper cansada y nada además justo el balneario está al lado de la playa así que en un momento he salido y me he bañado en la playa también que ha sido el primer baño del año creo que por las noches no grabaré mucho porque lo único que hago es cenar con mi madre y con mi padre y luego estamos viendo la casa de papel cada mes un capítulo y como no quieren salir en el vídeo y tampoco es nada como súper interesante pues nada hoy ahora mismo me voy a Zumaya que es un pueblo precioso que hay una recogida de plásticos ha sido algo así improvisado que ayer un conocido puso por instagram en plan ¿quién se anima mañana? y la verdad es que nunca he estado en una recogida de plásticos y quiero estar porque también quiero concienciarme más porque quiero dar más pasos hacia el Zero Waste así que ya vamos y luego a la tarde he quedado con una amiga que ya veréis bueno hace dos meses que no conduzco así que a ver qué tal y qué pena que no pueda grabaros el camino porque es precioso todo por la costa pero bueno como voy sola pues no voy a sacar la cámara y Jonas Brothers estoy súper súper fan quedan siete meses para el concierto living o sea estoy fan total de nuevo o sea Música Mirad lo que me he encontrado No sé de qué animal será Quería hacer esto para realmente Concienciarme porque es muy diferente Cuando las cosas ha sido en primera persona Y wow es que es flipante Coger y ver que es Coges ya el objeto entero Sabes la botella de plástico con el tapón Y todo y dices es que esto puede tener Miles de años puede tener más años que yo Ya estoy en casa al final Hemos recogido en menos de una hora Muchísimo pero es que muchísimo plástico Voy a poneros una foto porque no he podido grabar Y para mi ha sido impactante porque quizás estamos Más acostumbradas a ver plástico en la playa En lo que es la arena, la playa Pero esta vez hemos ido a un acantilado Y es que había una de mierda Era coger una cosa y decir Igual tiene más años que yo esto Y bueno ahora voy a almorzar mientras Veo a Plastic Ocean Que es un documental que quería, lo tenía pendiente Desde hace mucho tiempo y creo que es el momento Y es realmente idóneo para verlo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno acabo de estar con Leire y ha sido súper guay Porque conectamos mucho y también nuestra amistad Ha evolucionado mogollón Y bueno es muy bonito verlo Y ahora tengo un hambre increíble O sea a ver qué me hago para cenar Y seguiré viendo la casa de papel Con mi madre y con mi padre Como todas las noches Hola Earthlings Bueno en realidad ha pasado un día y medio Que he estado sin grabar Porque sin más Bueno he estado con mi madre y con mi padre Hemos estado por Donosti Nos hemos viciado muchísimo a la casa de papel Que yo ya la tengo vista Me había viciado Y la estoy viendo con ellas ahora Y vamos por la segunda temporada Y ahora mismo estoy esperando al bus Por eso hace tanto ruido Ahora mismo estoy esperando al bus Porque voy a casa de Leire con Anne Y nada vamos a cenar ahí Y vamos a ver una peli Comer de Zadama Que también la vi hace poco Y me gustó mucho Y la vamos a volver a ver Y nada está lloviendo Lo cual me hace muy feliz la verdad Porque en Barcelona apenas veo la lluvia Entonces cuando llueve es como ¡Ah! Estoy en casa Estoy en el bosquecillo de al lado de mi casa Que he venido un poco a escribir Me pasa una cosa Y es que yo soy una persona Que abre muchos proyectos Pero nunca cierra ninguno ¿No? Es como que voy picoteando Y empiezo muchas cosas Pero nunca las acabo Y nunca me centro en una Entonces me dijo Leirejo ¿Por qué no piensas en una ruleta? ¿No? Y pensar Poner dentro de esa ruleta Todas las cosas Actividades que has empezado A lo largo de tu vida O sea que en mi caso ha sido Baile Ha sido dibujar Ha sido escribir un libro Ha sido YouTube Ha sido Bueno, muchas más cosas ¿No? Que voy empezando Pero luego nunca consigo ser constante Entonces nunca me permito Evolucionar a través de una de ellas Porque digamos que siempre me quedo En el nivel básico en todo Y lo bonito es Evolucionar a través de ello ¿No? Y ir mejorando Y ir conociéndote A través también de una disciplina Y de practicarlo Todos los días O de ser constante en ello ¿No? Todavía no he llegado a una conclusión Pero en ello estoy Y sí Estoy llevando cuello alto Porque sí está súper bien Bueno, Earthlings Esto lo estoy grabando desde Barcelona Porque como veis Según pasaban los días Cada vez iba grabando menos Y menos Y ya ni siquiera me despedí Pero es que según me asenté Simplemente quería disfrutar de estar ahí Y estaba quedando con personas Y tampoco quería sacar la cámara Ha sido yo creo De las semanas más bonitas Que he tenido en mi hogar Porque esta vez he vuelto Y agradecido todo tanto Y lo he vivido tanto Que ha sido increíble Y bueno No voy a alargar más el vídeo Si queréis seguirme en Instagram Para ver mi día a día Y más cosas sobre veganismo Etcétera Y un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Out! ¡Out! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!